¿Qué transasuditos? Estamos aquí, la pinche condesa. Es ese güey que mira, está tocando. ¡Joven, joven! ¿Cuánto es la canción? Una canción, 20 varitos. ¿Cómo cuál te sabes? No sé, mire, por ejemplo, hay una que dice, amor de lejos es de... Súbete, porque si no nos van a violar aquí. Súbete, mira, aquí te vas a dar un baño de pueblo. Bueno, ya lo vieron, sí, no me estás saltando, yo lo invité. Se llama Jorge Falcón, es una pinche leyenda y está con el escorpión dorado. ¡Ah, güey! Yo soy Jorge Falcón, reír es mi profesión. Soy un comediante, artista, cantante. Mira aquí, ¿cuántos años tienes? 10 años. No, no sé si es falla. Así de lejos. Y el género que se le aparece en la playa al costeñito, un costeñito que andaba ahí, mis manos, caminando, andaba de huevón, patea una botella y sale el genio. Bueno, ¿cómo lo verá el genio? Que salió y se le quedó viendo y dijo, puta madre, fue a bailar. Y el otro, ¿qué eres? ¿Tú, hijo de puta madre? ¿Quién eres? Soy un genio, dice tú, entonces, de él. No sé, es un deseo. Porque uno, pues, siempre somos tres. Bueno, los tres, cabrón. Fíjate lo que vas a pedir, pues, soy un genio muy ojete. Bueno, como primer deseo, ya no quiero ver a mi suegra. Lo deja ciego, ¿no? Hice, hijo de chero, a ver, hijo de la... Un peneo para ver, este cabrón. Y todavía el otro. Mi segundo, mi segundo deseo. Así con los ojos como de huevo cocido. Mi segundo, mi segundo deseo, mi segundo. Mi segundo deseo. ¿Cuál es tu segundo deseo? El que el pilín me arrastra hasta el suelo. Le cortó las patas hasta acá, cabrón. Ay, el pedacito ahí. Híjole, que me va a ver, que te agarre, cabrón. Y todavía aferrado. Mi tercero, mi tercero. Que me hagas rico. Ay, que lo empine. Le dice, no, 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 cómo no. ¿Cómo estás, Jorjito? Bien, mi hermano. Como siempre, disfrutando un ratito de este gran paseo. Me da gusto que hayas aceptado subirte. Se ve que tenías muchas cosas que hacer ahí en el parque. No, lo que pasa es que... ¿Estás cantando? No, no, neta, la chamba está del carajo, mano. Sí, ya nos la quitaron los stand-uperos. ¡Se mamó! De esos piches stand-uperos, hijos de su put... Que piensan que inventaron el stand-up hoy. Sí, hombre. Te voy a platicar, algo real. ¿Sabes cuándo conocí yo el stand-up? En Estados Unidos. Lo conocí en Los Ángeles hace 40 años. Me llevó un amigo que me dijo, ven, güey, para que veas. Ahí en Estados Unidos hay un lugar de stand-up. De ahí salieron La Guppi Wulber, Billy Crystal. De ahí salieron... Eddie Murphy. Eddie Murphy, es el que se suicidó. Robert Williams. Ahí los conocí. ¿Sabes también quién hacía stand-up? Y te vas de espaldas. ¿Quién? El primer actor, uno de los primeros actores norteamericanos. ¿Sabes? El que es Forrest Gump. ¿Cómo se llama este? Tom Hanks. Tom Hanks, mano. Ahí tienen su foto de él. Haciendo stand-up comedy. De pronto salen aquí con que... ¡Hombra, soy el primero! Soy el pionero. Soy el pionero. Aparte, de esta nueva forma de hacer comedia. ¿De hacer comedia? ¡Chingato! ¡Hombra, chingato! ¡No! Mira, pasamos. ¿Es que lo hace judío? Sí, hay una sinagoga. Ah, pues ahí. ¿Por qué los judíos tienen la nariz grande? ¿Por qué? Porque el aire es gratis. ¿Tú lo ha hecho de pedo a la comunidad judía? No, pues yo he trabajado, trabajé muchos años para ellos. Ajá. Para la comunidad. Y les encantan los chistes, sí. Yo soy un comediante cantante. Yo sí, yo te puedo decir, a mí me tocó la televisión cuando te prohibían todo. A mí me decían, no chistes de Dios, ¿sabes? No chistes de padres, no chistes de soldados, no chistes políticos, no chistes de homosexuales, no chistes de, putas, salía César González, el pollo, el que hasta la fecha todavía existe. Me decían, listo, cuando yo te diga que a las cámaras, a las cámaras y me aventaba, cabrón, putas, yo así de, no chistes de esto, no chistes de lo, te juro, putas, hasta uno y la mitad del otro, el humor. Y ahora, ahora prendes la tele, si no dicen groserías, no hay humor. Ah, exactamente. A mí me cagan la madre esos pendejos que dicen puras pinches groserías. Ah, sí, cariño. ¿Y usted es considerado como, como Jorge Falcón, como comedia blanca? Pues no blanca, pero un poco más. Pero sí morenita. Más finita. No, yo tengo humor fuertecito. Ajá. Te platico uno, por ejemplo. Bueno, fuertecito, aquel que está haciendo el 69, pero estaba todo lo que daba, cabrón, a todo. Uy, ¿sabes cómo somos? Bueno, algunos cierras todo, no se ve nada, cabrón, nomás, nomás sientes así, pasan a ver al oso y cosas así, ¿no? Y el compadre toque y toque la puerta, jode, jode. Otra vez que es, cabrón, como ahorita, pero la chave estaba en sus días, cabrón. Se pone una bata y abre todos los hocicos llenos de sangre y el compadre dice, ¿qué te pasó, güey? Dice, ¿de qué? Tráese los hocicos llenos de sangre. Dice, me corté con una taza. Se ha de ser la del baño porque tienes caca en la frente. ¿Tienes ahí un cálculo de cuántos pinches chavos has dado en tu vida? No, 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 pero yo creo que voy por, no, por el número 10 mil, una cosa así. A ver, ¿un número por año? Un número por año, así, mira, calculándonos, ¿qué será cada tercer día? Pues yo creo que podrán ser 365 días, igual, unos 120 por año, yo creo. ¿Y multiplicado por cuántos años? Por 45 completos. ¡Cinca, no más! Sí, 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 por lo menos. ¿Te metiste algún pedo así de que te haya valido madre o que tú hayas creído que no era tan fuerte y lo contaste y te dijeron, ¿qué pedo pinche Jorge? Una vez, una vez Raúl Velasco, en un Siempre en Domingo, en un Siempre en Domingo, me dijo, Jorgito, yo le permito todo, nomás que no se pase, por ahí platicó algo que no me gustó, estaba bien, porque él era así, le dijo, está bien, señor Velasco, no se preocupe, tendré más cuidado. ¿Recuerdas ese chiste que se le encabronó Raúl Velasco? Fue algo muy leve, muy leve, pues creo que sí. Se asfantaba, ¿no? Sí, creo que fue el del borracho, el borracho que se mete ahogado de borracho, y esas veces que se toma una copita así, que se haga así, y se mete el baño de las mujeres, abre la puerta y una señora dice, este es para nada más, y dice, pues este también, y ahí. ¿A poco sí tocas la guitarra? Yo estoy, sí. A ver, pésame la pinche guitarra. Pues no, no me recogiste en el parque. Sí, yo pensé que era de adorno, nada más. No, ando, ando, ando buscando, chambita. Mira, la gente no sabe que yo me subía a los camiones. Yo decía, por ejemplo, señores pasajeros, permítanme tantito que les cante esta canción. Un chiste de policía, mis muchachos. ¿Chiste de policía? Chiste de policía. Vengo caminando por una calle étrica, y me dice un policía, lo acompaño. Dije, no tengo miedo. Dijo, yo sí, cabrón. Oye, estaba una polémica de que te querían chingar la canción. Sí, bueno, batallé un poquito con este tipo. ¿Qué mamaba, güey? ¿Qué pedo? ¿Así de huevos en la chico? Pero así, sí, así es. ¿Y qué te decía cuando lo reclamaste? Oye, como que se parece un poco tu pinche canción a la mía. No, le dije, oye, no, no hagas eso. Es la canción, esta canción me la dio Raúl Val, la hizo para Meshuv hace 35 años. No, Jorgito, ya la voy a quitar y ya todo. Y no, ahí quedó. Ya no, ya no le hice. Es muy cagado, el otro día estábamos diciendo que hay chistes que son ya como, que lo han hecho como suyos. Sí. Por ejemplo, el del bochito del To González, el del gangoso de Jorge Falcón, y así como que ya el trending Marx, ¿no? Lo que pasa es que han sido chistes de toda la vida, ¿sí? Yo tengo algunos chistes de chito, hay uno donde dice, no puedo decir zapato, no puedes decir que zapato, no puedo decir zapato, no puedes decir que zapato, se te entiende bien, ¿no? Mira, zapato, se te entiende bien, ¿no? Mira, jueves, viernes, zapato. Un vendedor en la playa decía, no quiere pues tamarindo, no quiere papas, no, no, no quiero papas, están buenas las papas, hombre, pues tiene quesitas, primo hermano, ¿no? ¿De verdad no quiere papas? No, no quiero papas, no, no quiere velas. Es como dice, pues en Acapulco, dos de la tarde, velas, velas, papas. A ver, dime un chiste, ¿de qué quieres? A ver, un chiste de teléfonos. ¿Teléfonos en dónde? Eh, en, en, en Estados Unidos, hablando a México. Entonces esta güey que está en Estados Unidos y que quiere hablar a México, ya llega a la cabina telefónica, y ya sabes, pues como están bien cochinas los teléfonos allá, pues lo fruta, y no mames que era una lámpara, madre, al dios, el chile su madre lo convierte en un pinche borracho, güey, en el bosque, ¿no? Entonces va el borracho en el bosque, este, pues cuantorreando, ¿no? Así medio borrachita, así, lo chico, de repente se encuentra un pinche chaparrito, ¿no? Así, ¿qué pido, güey? ¿Tú quién eres? Soy tu duende, pentejo. No mames, ¿cómo vas a ser mi duende? El que cumple deseos a huevo. No mames, cúmpleme tres deseos. Sí, a huevo, ¿qué quieres? No, pues quiero tener un chingo de varo. Listo. Quiero tener un chingo de viejas. Listo. Ahorita vas a encontrar un chingo ahí. Quiero la vida eterna. Listo, quiero tener la vida eterna para disfrutar todo esto. No mames, pinche duendecito, eres a toda madre, chócala. No, no, pues chócala, pendejo. Todo tiene un precio. La chinga. Ponte de cañón. No mames, cabrón. Me llevo todo. No, no, no te lleves todo. Me lo llevo. No te lo lleves. Bueno, ni pedo, pues vale la pena, ¿no? Sí, cabrón. Y chinga, su madre se agacha y el pinche duendecito es ese bicho, güey. Y dice, ay, te mames, cabrón. Pinche duendecito, ¿quién te vio tan chiquito y con esa vergota? Y dice el pinicito, no mames, que te será tan grandota y creyendo en nuestras, pendejo. Chico, Jorge. Pues ha sido, pues ya fuera de la nada, todo pinche placer y un pinche honor para ti. Un honor para mí, sí. De no ser al dios. Te faltó decir, oye. Al dios del internet. Del internet, sí. Gracias. Yo en mis redes sociales, es muy sencillo. ¿Cuáles son? Es arroba jojojorgefalcón oficial. Es todo, es lo único que te... De todas, en Facebook, en Instagram, todo. Todo. Sí, de su madre, va. Pues ahorita vamos a seguir. ¿Quieres bajarme por aquí, si quieres, para seguir? ¿Para seguir sabeando? En un restaurancito de estos, para seguir. Aquí, mira, aquí dicen que los tacos están chingones. Sí, cómo no. ¿Qué es cierto? También ahí están más ricos. ¿Dónde? ¿En la taquina del carbón? Sí. ¿Ese son los buenos? Nos los respetimos con el grito de agarra. ¿Tienes peluchón de maestrucho, no? ¿Peluchón de maestrucho? ¿Tienes o no? No, jajón, pero... Ah, ¿eres metrosexual? No, no, te voy a platicar. Te voy a platicar, me dijo una vez mi novia, ay, mi amor, ojalá tuvieras pel en el pecho y te compré una medalla de oro. Se ve tan bonito ese. Le dije, pues más compras, la cadena más larga. ¡Pelucho en el estuche! Ay, cabrón. ¿Qué pasó? Ya te llegó al... Ando buscando el estuche. Un día salí a trabajar en un table dance y la gente ya sabes, pelos, pelos. Y me salgo así. ¿Es excitado? Puta, lo mal. Yo, yo. La pesadilla de tu abuela. De México para el mundo. Pelucho en el estuche.